Hola bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Giovanni, como ven no estoy en el mismo lugar donde grabo siempre porque estoy en un hotel, estoy en Las Vegas, estoy acompañando a mi prima, ella está en Las Vegas por trabajo y me vine con ella para disfrutar Las Vegas, obvio, pero a ustedes trabajando ellas yo me bañé y decidí que les quería grabar un, como un arréglate conmigo, obvio no es como, les voy a explicar como me arreglo nada más es como, bien rápido, ustedes me están viendo a arreglarme, esto obvio no me toma como tanto tiempo de explicar todo solo me va a tomar tanto tiempo para grabar este video, pero ojalá les guste y si quieren ver como me arreglo para Las Vegas porque me voy a putear, porque obvio aquí es legal, no se crean, pero si quieren ver este video pues sigan viendo suscríbete ver el video suscríbete auf On my own, and I don't know why She told me it's not your fault But you don't realize That I never wonder what's the truth In your eyes, you're the light that makes me blush I want the light when you're around I won't be touched when you're gone Don't hesitate to hold me back Cause I won't be there I want the light when you're around I won't be touched when you're gone Don't hesitate to hold me back Cause I won't be there ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!